...y al mismo tiempo que el viajero hace la protección. Distinguidas autoridades, civiles, policiales, policiales, invitados especiales, bella reina, señoras y señores. Deseo manifestar el más sincero agradecimiento al gobierno parroquial por este reconocimiento. Recibir este reconocimiento entraña al mismo tiempo un gran honor y una enorme responsabilidad. Recibí este reconocimiento con la misma alegría que la recibieron las diferentes personas que han sido elegidas para las diferentes ciudades. Gracias por esta implícita institución. Para concluir estas palabras, deseo reiterar mi amadecimiento y resaltar al gobierno parroquial en todas sus obras. Gracias, Francisco y Dario, por todas las sombras para nuestra parroquia. Gracias a quienes te han ayudado para que mi San Pedro sea cada vez mejor. Yo me pregunto, ¿es mejor no hacer nada para no ser brincado? Pero, sobran, estarán grabadas en la mente de los niños jóvenes San Pedro, señora y señores. Gracias. Gracias. Gracias.